Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por hacer un nuevo video de este canal. En esta ocasión, pues, traemos aquí el Alcatel 3 2019, el cual pues nosotros no lo habíamos hecho aún en un unboxing. Aquí vemos algunas de las características principales del dispositivo, el cual es una pantalla de 5.9 pulgadas en resolución HD+. También tenemos lo que es una proporción de pantalla de 19,5 novenos, un procesador de 8 núcleos, 32 GB de almacenamiento interno y 3 GB en memoria RAM. Su cámara principal es de 16 megapíxeles con una doble cámara de 5 megapíxeles. Viene con intergencia artificial y nos informa que también viene con desbloqueo facial. En la parte atrás, pues, también viene con las mismas características. Es una pantalla IPS de HD+, 4G es la red que maneja este teléfono, un procesador de 8 núcleos, el sensor principal es de 16 megapíxeles. Tiene su cámara frontal de 13 megapíxeles para las selfies, 32 GB de almacenamiento interno, 3 GB en memoria RAM y 3500 de batería, que es lo que viene, creo que viene un poco, con poca batería, pero vamos a ver cómo se comporta este dispositivo con esa poca batería. Tiene desbloqueo facial y lector de huella en el dispositivo. Vamos a ir abriéndolo, vamos a abrirlo de esta parte para poderlo conocer. Una vez que ya lo hemos abierto, vamos a ir retirando esto y vamos a ir poniendo aquí el dispositivo. Vamos a ir viendo qué viene. Vemos en primera instancia el dispositivo. Vamos a ir sacándolo de la caja. Y este es el color en el que viene. Vamos a ir retirando la parte de atrás, que es... ¡Ay, miren qué bonito se alcanza a ver! Muy bonitos los detalles que maneja Alcatel en sus dispositivos. Vamos a poner esto de un lado. Muy bonito el color. Realmente es un color muy bonito que viene como entre azul degradado y negro en la parte de arriba. Es un bonito color que viene en el dispositivo. De hecho, nos aparenta ser cristal, pero no es cristal. Es plástico. Sí, es como cristal. Plástico, no lo sé. Viene como degradado. Los marcos también son de plástico. Pero vienen muy construidos, muy bien construidos. Ya que no se siente como un teléfono muy económico. Se siente como un teléfono gama baja, pero premium. O sea, gama media premium. Entonces, vamos a... Es un teléfono de gama de entrada de la marca Alcatel. Vamos a ir viendo qué más viene en el dispositivo. Vemos que en la parte de abajo viene con dos altavoces. En la parte de abajo, pero viene con el cargador anterior. No viene con el cargador tipo C. Vemos que en la parte de este lado tenemos botón power, botón bajar volumen y botón subir volumen. En la parte de atrás tenemos un sensor de doble cámara con el flash. Y lo que es el lector de huella digital. Si, no se siente como un teléfono muy sencillo que viene el dispositivo. Entonces, pues aquí de este lado encontramos lo que viene siendo la bandeja SIM. En esta parte de aquí. Pero, y en la parte de arriba tenemos jack audífonos, reductor de ruido. Y en la parte de abajo, como les dije, viene lo que es el centro de carga donde se carga el dispositivo. Vamos a encenderlo. Y por mientras vamos a conocer qué más viene dentro de la caja. Dentro de la caja encontramos la herramienta para nuestra bandeja SIM. Encontramos papelitos de toda la vida que siempre nos incluyen las marcas. Una mica de plástico transparente. Manuales, pólizas de garantía, instructivos de uso. Esto vamos a ponerlo de este lado que no nos interesa. Ahora, viene con un case protector para proteger nuestro dispositivo. Viene en textura, no es un silicón transparente, es un color gris. De hecho, es un color gris. Entonces, no viene tan transparente. Más que nada es para evitar que el teléfono, me imagino que es para evitar que la funda se vuelva amarillenta. Vamos a colocárselo de este lado para ver cómo se ve. Sí, aún así conserva su colar original. Lo único que no me gustó es que se mancha mucho en la parte de atrás. Se llega a marchar lo que es la parte de donde viene el degradado. Se llega a manchar mucho al momento de tocarlo con las manos. Eso es algo un poco negativo para mí. Pero, pues, no nos interesa. Ahorita por el momento vamos a ver lo que es su cable de carga y su cubo de carga. Que es lo que nos incluye el dispositivo. No viene con audífonos, no viene nada de eso. Ok, vamos a revisar el dispositivo. Aquí ya lo tenemos encendido. Vamos a revisar algunas características que siempre vemos. Miren, viene con un bonito panel. Realmente me gusta esta parte de este dispositivo que tiene en color blanco. Lo que es donde vienen sus accesos rápidos. Como viene siendo Bluetooth, Wi-Fi, sonido, ubicación, modo vuelo, linterna, entre otras cosas que nos ha mencionado el fabricante en la parte de arriba. Nos vamos a lo que es configuración. Vamos a ver lo que siempre vemos. Almacenamiento, vemos que viene con 8.GB utilizados. De los 32GB tenemos 26% de memoria libre. Eso quiere decir que viene con Android un poco más optimizado. Ya que la mayoría ocupa 10GB para instalar lo que es su sistema operativo y su capa de personalización. Entonces, es muy bien ahí por Alcatel porque nos mantiene un buen almacenamiento. Y pues en la parte del menú pues sí viene bien. Realmente me gusta este menú que se puede deslizar desde arriba. No viene con botones físicos. En la parte de abajo viene con estos botones mediante software. Es también muy bien por Alcatel ya que pues así reduces menos marcos. De hecho, vemos un 8.GB porque es una de las principales apuestas de Alcatel en este dispositivo. Que sea más reducido en tamaño para que la mayoría de la superficie del dispositivo sea útil. Por eso no nos maneja lo que son botones físicos para que pues podamos utilizar los botones mediante software. Sí, espero que vamos a ocupar este dispositivo unas semanas. Y más adelante estaré subiendo qué tal me fue con este dispositivo y el rendimiento de este dispositivo. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Y espero que les haya gustado. Bye.